Al mismo tiempo, a eso le llamaban un cuadro integral, esa era la palabra que usaba. Entonces hay un Petro que conoce cosas militares. En 1988, Gustavo Petro, el comandante Andrés, anduvo en las montañas del Tolima. Donde tuvo unos campamentos con los cuales entrenaba jóvenes, los adoctrinaba. Eran jóvenes estudiantes con los cuales buscaba analizar cuáles de ellos podrían ser reclutados para su grupo. Posteriormente, estos jóvenes recibieron formación militar y terminaron siendo capacitados y preparados para futuras acciones de terrorismo. En los campamentos de Gustavo Petro. Pero estas actividades que culminaban con los jóvenes, se iniciaban con niños de escuela. A quienes les regalaban cartillas, lecturas y afiches que promovían el odio a los policías y a los soldados. Haciéndolos ver como violadores de los derechos humanos y enemigos de los campesinos. Esta estrategia de adoctrinamiento y propaganda la utilizaron por 40 años las que se denominaron OPM, Organizaciones Político-Militares. Estas nacidas del Congreso de los Robles y de la novena conferencia del M-19 por allá en la década de los 80s. Hoy en día, nos quedaron las primeras líneas, que son el reencauche de su lucha urbana con el mismo propósito de las OPMs. Preparar el terreno para la insurrección popular. ¿No les gustan los revolucionarios? Díganlo, pero díganlo lo que somos, revolucionarios. ¿Ampones? Bueno, Wiki, entonces usted no tiene por qué entrevistar a un apón. No, usted hizo la paz. La libero de ese ejercicio. Senador, usted hizo la paz y usted quiere ser presidente. No, la paz no se habla con ampones, señora. En 2019, con posterioridad a dos fracasadas elecciones presidenciales y contando con la financiación de organizaciones terroristas y narcotraficantes, contando con el apoyo de Venezuela y la financiación del ELN, volvieron a las calles, pero mucho más preparados. Estas acciones de desestabilización van a continuar, porque para ellos no existe otro objetivo que la toma del poder y el dominio del ejecutivo, legislativo y judicial para llegar al totalitarismo. Y al día de hoy, Gustavo Petro sigue apoyando terroristas, porque él también lo fue. Y considera que estos que son los más jóvenes, hacen parte de su estrategia de las OPM, organizaciones político-militares. Un saludo para los muchachos de la primera línea de Boyacá, que hoy están privados de la libertad, para sus mamás, su familia, que hoy están sufriendo. Toda la solidaridad, habrá un proceso de indulto para quienes han sido tan perseguidos, tan injustamente y simplemente en forma de sus casos. ¡Gracias!